En este vídeo vamos a conocer la compatibilidad entre los signos Aries y Pistes. Pese a que estas personas tienen personalidades opuestas, ambos son capaces de respetarse para construir un amor duradero en muchos casos. Las personas Aries tienen por lo general una energía optimista que a los demás encanta, pero también muchas tienen fama de ser impulsivas o impacientes. Otro dato interesante es que tienen la capacidad de enamorarse rápidamente. Les gusta sentirse independientes y también gozan siendo competitivos. Y los Pistes son sensibles y ello les abre la puerta a sentir fuertes emociones. Son personas que se sienten realizadas ayudando de algún modo a los demás y son capaces de establecer fuertes vínculos. Los Pistes aman intensamente y por lo tanto buscan en ocasiones momentos de soledad y desconexión de los demás. Entonces, teniendo en cuenta a grandes rasgos los aspectos de cada uno, ¿cómo será la compatibilidad entre estos signos? Pues te aviso de que al igual que existen aspectos positivos, también existen otros no tan buenos que podrían tener el poder de deteriorar la relación hasta límites indeseables. Vamos a analizarlo todo con detalle. Antes, suscríbete si aún no lo has hecho y no dudes en compartir este vídeo con esa persona a la que estás deseando sorprender. Comenzamos. Piscis, signo mutable regido tanto por Júpiter como por Neptuno, con elemento agua, junto a Aries. El primer signo del zodíaco de elemento fuego y como planeta regente Marte. Estos signos se sentirán atraídos desde el primer momento y esto es debido a sus caracteres distintos que despiertan curiosidad en el otro. Algo curioso es que, aunque son personas diferentes, el respeto mutuo es un elemento consciente que surgirá de manera natural entre ellos. Algo que los asemeja es que son personas sinceras y en especial cuando se trata de relaciones íntimamente estrechas. Así como la de una pareja. Así que cuando estos signos dicen un te quiero no suelen mentir y además notan en la otra persona si estas palabras son sinceras o no. En esta relación el papel de Piscis resulta equilibrante ya que es un signo que si así lo desea es capaz de adaptarse a los deseos y necesidades de los demás. Son signos opuestos en muchos sentidos pero tienen una conciencia capaz de distinguir con claridad sus metas y el cómo llevarlas a cabo. Así que entre estas personas surge muy buena sintonía cuando surge un interés en común. En los comienzos de esta relación Piscis podrá ver con más claridad si la persona Aries que tiene delante puede ser una buena compañera de viaje o no. Porque aunque esta combinación puede ser buena para Piscis no todos los Aries son válidos. Ya que si el Aries posee arrogancia o un exceso de confianza en sí mismo este visionario signo podría poner límites a esta relación. Lo que sí queda claro es que ambos se sentirán atraídos desde un primer momento, aunque luego la cosa sea fructífera o no. La atracción desde el primer contacto está asegurada. Por otra parte, Aries es alguien que lucha por aquello que quiere. Y teniendo en cuenta ese inicio tan mágico, Aries no temerá en indagar más y hasta luchar si hace falta por amor. En este sentido, Aries es más, ¿cómo llamarlo? Ciego. Menos intuitivo. Si desea algo, luchará por ello. Y luego ya se verá si es digno de su amor o no. La intuición de Piscis, como hemos dicho, le dará más ventaja de cara a prever el futuro. Esta relación sí tiene buen sino por los carácteres personales de cada uno. A medida que pase el tiempo, se reforzará más y más. Ambos poseen una inteligencia innata, que fusionada es gasolina para la vida. Piscis. Es una persona con gran espiritualidad y le viene fenomenal tener a su lado a alguien como Aries, que es terrenal, que pisa firme y que apoya todo aquello que considera bueno. También esta unión tiene pronóstico de ser apasionada, nada aburrida. Pero antes Piscis tendrá que superar una prueba con Aries. Y es que, debido a su forma de expresar los sentimientos, Piscis tendrá que comprender que la actitud de Aries en respuesta a ellos no debería ser algo malo. ¿Y a qué estamos haciendo referencia? Pues Piscis podría llegar a tener la sensación de que Aries no aprecia su cariño o sus detalles. Pero eso no es así. Es que Aries puede llegar a aburrirse de tanta intensidad emocional y podría no tener esa respuesta que Piscis cree necesitar. En la evolución de esta pareja sería normal que surgieran etapas discrepantes, así como temporadas de crisis que bien podrían superar o no. Pero según los astros tienen la capacidad para solucionarlo. Y otras temporadas donde la felicidad aporta un gran empuje y estabilidad a la relación. Esta relación bien podría ser una de esas en las que el entorno que la percibe no apuesta por su durabilidad. Y sin embargo la capacidad de ambos para superar las dificultades acallará las bocas de esas personas que no daban un céntimo por ellas. En esta combinación podría ser normal que Aries sienta que lleva todo el peso de la relación. Y es que Piscis siendo sensible así como es y Aries en ocasiones no tiene mucho tacto. Así que cuando esta pareja discute Piscis tiene las de ganar para salir mal herido. Pero no es que Aries sea mala persona. Forma parte de su temperamento. Piscis podría guardar el amargor si no se le pide una disculpa. Y llevarlo por dentro por un tiempo. Y esto no es nada bueno. Ojo a este punto porque las heridas de Piscis requieren sanación por parte de la pareja. Sanación, atención al menos. Ya que si Piscis no es atendido emocionalmente. Podría generarse dentro de esta persona un aislamiento. Un alejamiento que podría provocar que en el momento más insospechado para Aries. Estalle o simplemente se aleje para no regresar. Pero en este punto hacemos referencia a las relaciones donde existe mucho dolor. Ya que a la persona Piscis le costará mucho desprenderse de la persona que quiere. Si Piscis da ese paso habrá sufrido muchísimo y estará muy segura de lo que va a hacer. En cambio Aries es más impulsivo y sería capaz de decir un adiós sin estar seguro de ello. Esta relación está llena de altibajos pero esto no deberíamos interpretarlo como algo malo. Aunque en muchos casos se puede convertir en algo negativo y destructivo. Pero cuando eso no pasa. Esas etapas variables aportan a la relación emoción. Los reencuentros serán apasionados. Las reconciliaciones podrían ser una oportunidad para seguirse conociendo. Otra cosa interesante es que Piscis, como hemos dicho en más de una ocasión, es un signo generoso. No tiene reparos en satisfacer a su pareja. Pero atención con esto. Porque Aries tendrá que estar atento y no relajarse. Porque aunque Piscis lo da todo emocionalmente hablando y en el presente no piense en recibir. Con el paso del tiempo, sí. Si es desatendido, esto pasará factura a sus sentimientos. Se sentirá dolido al pensar que Aries no le da lo que se merece. Piscis, junto a Aries, debería aprender a decir las cosas en el preciso momento. Es una persona que quizás junto a Aries debe aprender este detalle que le será beneficioso. Porque si no lo hace así, tendrá que escuchar más de una vez esa frase tan odiosa de ¿Y me lo dices ahora? Cuando esta pareja se acepta tal y como es, las cosas fluyen de maravilla. Piscis medita y Aries actúa. Piscis puede llegar a ser por momentos pesimista y Aries lucha por mantener su positividad. Así que el intercambio de energías los equilibra y empuja. Aries se sentirá atraído por el magnetismo de Piscis y este por la fuerza y seguridad en sí mismo de Aries. Es gracioso porque a Aries le encanta pensar en lo fácil que le va a resultar dominar o enamorar a Piscis. Pero se encuentra con una fuerza desconocida que habita en Piscis. Un encanto. Una sagacidad especial que lo acaba enamorando rápidamente. Cuando Aries valora a Piscis en toda su complejidad y cuando Piscis se siente respetado, cuidado por este signo, el destino de esta pareja se logra escribir solo. Si te has preguntado cuáles son los signos más compatibles con Aries y Piscis, no te vayas porque vamos a conocerlos ahora mismo. Antes dale a like si este vídeo te está gustando. Y te recuerdo que al final de este vídeo, tanto aquí en pantalla como en la caja de descripción, te dejo acceso a más vídeos sobre compatibilidad de los signos. Atención, los signos más compatibles con Piscis son Escorpio, Cáncer, Libra y Géminis. Y como no, los más compatibles con Aries son Leo, Tauro y Acuario. Nos vemos en la próxima cita aquí en Kimono Rojo. ¡Gracias!